Este 11 de julio fue un día de fiesta en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La institución llegó a los 50 años de existencia y en la sucursal de Pérez Celedón lo celebraron con queque, con recuerdos y con lo más importante, con los clientes. La duda es una excelente noticia haber ya llegado a 50 años hoy. El 11 de julio de 1969 nace el Banco Popular, como un banco así llamado de los trabajadores. Es un banco diferente, es un banco muy particular porque está basado en su propia asamblea de trabajadores que son los representantes de los sectores y que detrás están, por supuesto, todos los trabajadores y trabajadoras costarricenses. Y es que dentro de estas cinco décadas de existencia, la sucursal del Valle del General juega un papel importante dentro de la historia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Me parece que nosotros somos, el banco va teniendo numeritos en código, le llama uno, nosotros somos la sucursal número 07, eso significa que somos de las primeras oficinas que se abrieron a nivel nacional. Hoy en la mañana que hacíamos una pequeña actividad con los compañeros y compañeras, aquí hay unos compañeros que ya tienen 30 años de estar trabajando con nosotros y nos comentaban cómo había nacido una oficinita aquí pequeña, aquí antes de llegar al centro y estuvieron y que después se trasladaron aquí, que aquí donde estamos hoy ahorita, esto era prácticamente por cero, dice que era una zona como muy lejana del centro y vea hoy cómo estamos, entonces es lindo recordar eso y sobre todo le decíamos también hace un rato a los clientes cuando abrimos la oficina, que eso es gracias a esa confianza, hoy nosotros seguimos atendiendo todo el programa de personas adultos mayores, creamos un programa que inclusive se llama el MAPAN, que está pegado al CONAPAN. Este 11 de julio se celebraron 50 y en el Banco Popular saben muy bien hacia dónde enfocar el futuro de la institución naranja. Hay dos o tres temas fundamentales y así lo tenemos clarísimo como el plan estratégico del banco, uno es el cliente, el enfoque del cliente no puede perderse nunca, nunca, porque sin lugar a dudas que una institución es grande en función de sus clientes, entonces esos clientes qué significa, una transformación en el modelo de atención, hoy tenemos que incorporar todo el tema tecnológico, o sea, sabemos que esta nueva generación es el tema que más está obviamente funcionando en sus mentes y obviamente en sus decisiones es el tema tecnológico, por eso hemos venido haciendo una gran transformación y seguimos transformándonos, ya pronto ustedes verán aquí los cajeros multifuncionales, para tratar de dar un servicio adecuado, ya hemos tenido un modelo que usted tiene aquí, que llamamos nosotros RTS, horarios más extensos de atención, verdad, obviamente los canales, las famosas apps, hoy los teléfonos, verdad, que eso es un, hoy el teléfono se va a convertir obviamente en el instrumento fundamental, el manejo en el corto plazo nuestro, todo el manejo de adquierencia hoy, que es todo ese ejercicio de pago en los negocios, hacerlo ágil, más rápido, que sea mucho más fácil de hacer que inclusive que un tema de atáfono. 50 años de existencia, 50 años de ser un aliado de los trabajadores, 5 décadas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.